Buen día gente querida, ¿cómo están? Ya es lunes otra vez, empieza una semana nueva y obviamente yo les tengo chisme fresquecito como siempre, así que démosle. Hace unos días Yuya nos compartió cómo va su embarazo y lo mejor de todo es que nos dijo que Mar nace en menos de dos meses, dijo que está muy emocionada y a la vez muy nerviosa y nos compartió esta foto de su pancita y la verdad es que nosotros morimos por conocerlo. Y por si te lo perdiste, Farruko estrenó el video oficial de Pepas con un ambiente súper festivo de esos que extrañamos tanto, fue también recibido que ya tiene casi 10 millones de reproducciones y está en las tendencias de YouTube, así que desliza para checarlo. Juan de Dios Pantoja le dedicó un video a Kenya Oz y a Zorrito Youtubero para que dejen de burlarse de Kim, así que los fandoms están reventando Twitter, unos poniéndose del lado de Hukilop y otros de La Kenini y él ya no ha dicho nada al respecto. Los Black Eyed Peas lanzaron un nuevo sencillo llamado Hit It en colaboración con Lele Pons y Sawiri. La rola suena brutal pero lo mejor de todo es que el video se estrena el 13 de agosto y mientras tanto desliza hacia arriba para ir calentando motores escuchando la rola. Se terminaron los Juegos Olímpicos y en la ceremonia de clausura participaron los Jonas Brothers con su rola Remember This. Y es que la MVC preparó un video muy emotivo en donde se escucha la canción y se ven los mejores momentos de los Juegos y los Jonas dijeron que es todo un honor. Y bueno banda querida por el momento esas son todas las noticias, yo soy Jimmy, espero que tengan una semana espectacular, échenle muchas ganas y yo los veo hasta mañana. Bye. Este agosto MTV te lleva a recorrer la historia con los artistas del pasado y del presente. Este mes se trata de la música. En MTV, ayer, hoy y siempre. Todos los días en MTV. Buen día mis investigantes, ya es lunes, comienzo de semana de una semana muy hermosa en MTV. Tenemos un montón de cosas así que vamos a darles un par de noticias. Voy a darles un par de noticias. Yo soy Belu, vengan a verlas conmigo acá. Arrancando por el casi lanzamiento de Donda, este tan esperado álbum de Kanye West, que nos tiene tan manijas porque no lo está largando básicamente. Este fin de semana fue el listening party en el estadio de Mercedes Benz, donde él flotó y ahora tenemos nueva fecha y es el 15 de agosto. Vieron metiéndose en el recital de Ariana Grande en Fortnite porque yo sí y estuvo increíble. Y no solo eso, sino que rompió un montón de récords, convirtiéndose en el evento más extremeado de la plataforma, con un total de 80 M. Pensé que el de Travis estuvo 11. Y Brian May, el mítico guitarrista de Queen, dijo que están pensando ideas para la secuela de Bohemian Rhapsody, que fue protagonizada por Rami y Malek. ¿Les gustaría que esto suceda? En sección yo me dio por escándalas, venga la Rami porque los rumores de colaboración entre BTS y Coldplay están más fuertes que nunca. Después de que Jin en un live diga que se viene el anuncio de una colaboración con una banda que ama y encima tal vez tiene una foto. Y besti, yo ya les estuve hablando de Infinite, esta peli re zarpada que se estrena en solamente dos días en Paramount Plus. Y encima habla de la reencarnación, con emoción, con acción, con ciencia ficción. Así que suscríbanse con el link que les dejo abajo que tienen 7 días gratis con este link. Así que vayan. Recuerden que agosto es fiesta en MTV, con MTV ayer, hoy y siempre a las 11 de la mañana. Toda esta semana tenemos especiales por década. Hoy fue 80, mañana 90, pasado 2000. Y a las 5 de la tarde tenemos un MTV en Play de Paul McCartney. Así que eso. Y ya están. Les voy a dejar acá abajo para que voten a sus temas favoritos en MTV220, que estuvimos agregando nuevas canciones. Recuerden que estas que voten se ranquean el viernes en la tele. Así que prendan a la 1 y media y nos vemos mañana. Bye, chupi por el caño. Chupi por el caño. Chupi por el caño. Vengo con una pregunta ya que sé que hay muchos y muchas siguen ciudadanos en la sala. Y la pregunta es, si tuvieran que hacerle una pregunta a los chicos, ¿qué preguntarían? Es para un TP. Chupi. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atenção relays do Instagram desse Brasil. Oi lady. Atenção relays do Instagram. 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 Spirituality.